¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a tener un juego nuevo de Georgia y de Hyred. Mucho a lo mejor quizás no os suena, pero si os digo Paladin si os suena, ¿verdad? Pues sí, estamos ante el nuevo juego de los creadores de Paladin. El juego ha entrado en el Xbox, perdón, en el Xbox Game Pass, no, en el PlayStation Plus, ¿vale? Aunque creo recordar que el juego está totalmente gratis, ¿vale? Así que vamos a probarlo. Yo tenía ya acceso a la alfa, no voy a mentir, me llamaba la atención, me llamaba la atención, pero no me la llamaba tanto como para perder el tiempo de otras cosas, ¿vale? Así que vamos a ver los primeros pasos, las impresiones, es el tutorial de un brawler, digamos, raro. Te damos la bienvenida al tutorial, aquí me dirá todo lo que necesitas saber para luchar en Divine Canals. ¡Ok! Te reviento, perro. Comencemos con el movimiento. Mueve de la área resaltada. Vale, perfecto. Vale, el ataque, el ataque básico, el cuadrado. Perfecto, los ataques pesados, golpeo del tipo con ataque fuerte. Perfecto, subo a la plataforma. ¿Hay salto? Vale, ¿hay doble salto? Me mola el... Me mola... Vale, perfecto. Puedo usar esquivar. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale, vale. Esquivamos en plan así, ¿no? En plan... Vale, nada, easy, easy, easy. Sube la tela de la zona resaltada con un salto y esquiva. Bueno, el tutorial es muy bueno, tío, eh. Me gusta, además, me gusta. Vale, gira la cámara para no ser apuntar el video. Mira, L2. ¿Para hay que soltarla? Ah, vale, hay que darle dos veces a L2. Apuntar y tirar. Vale. Después de usar la habilidad, no podrás usar un periodo corto. Vale. Es el típico brawler con tiempo de pulsar tu habilidad y subir a la plataforma resaltada. Uh. Hay que tener cuidado, eh. Pero, ¿por qué? Si lo estoy dando de nuevo, tío, ¿qué haces? Ahora sí. Ahora sí, let's go. Usa la cámara elástica, usa tu habilidad, de ledo para recuperarte. ¿Esto qué es? What the fuck? Vale. Te reviento. Golpe al objetivo con tu habilidad L1. L1. L1, ¿qué es? Vale, L1 y R1, ¿qué es? Vale. Su habilidad definitiva, el R2. Bueno. Ni tan mal, eh. Vale, tengo que pelear. ¿Y cómo esquivo? Ah, el círculo, joder. No me acordaba. Nos vemos, crack. Es un brawler de toda la vida. Creo que además el juego tiene platino, ¿vale? Para los amantes de hero... Busca trofeos. Tiene platina, sorredo, Arturo. Recompensa desbloqueada. Vale. Pase de evento, próximamente. Va a tener pase de temporada, parece. Vale. Paquete desbloqueado de fundador. Para la gente que tenga Playstation Plus. Se lo regala, ¿vale? Reclamamos. Objetivo desbloqueado, que será un nuevo héroe, ¿no? Dinero. Objetivo desbloqueado, ¿vale? Aspecto. Un dios. Un dios. Un dios. Vale, son personajes, ¿vale? Los dioses son personajes. Y esto es una carta. Vale, reclamamos todo. Perfecto. Pase de batalla ahora mismo no hay. Perfil ahora mismo cero. Vamos a verlo todo, ¿vale? Hay tiendas. Mil. Las runas. Aquí están el precio, como siempre. Mil pavetes. Ahora mismo no tengo nada. Tengo el pass. Tengo el... Buah, tío. Tienen aspectos muy guapos, tío. El juego es muy chulo, ¿eh? Los juegos tienen muy buena pinta, tío. Los juegos tienen muy buena pinta, tío. Bueno, vamos a ver identidad del jugador. Vamos a cambiar la identidad. Aquí está. Y el título sin título por ahora. Vale, perfecto. Eh... Dioses. Aquí tengo los diferentes personajes. Thor. Madre mía. Además, Thor. Dificultad cero. Vale. Vamos a probarlo. Hay diferentes aspectos. Vale, que se pueden comprar y tal. Uh, qué guapo este, tío. Buah, buah, buah. Descripciones del pase de Dios. Te muestro tu pareja y consigue recompensa. Gana experiencia jugando y sube el nivel. La recompensa por completar los niveles de pase. De Dios incluye 2.000 estrellas. De Dios se desbloquea recompensa exclusiva. Entienda personalidad. Vale, hay que subir los personajes. Hay que subir los personajes. Guía de talento. Los rasgos se obtienen a través del pase. Vale, hay que subir sin más el personaje. Y ya está. Elegir un personaje y subirlo. Vamos a ver aquí también los logros en este caso. Pasa 3 minutos en la arena de práctica. Gana una partida con una subregulación de 75. Gana una ronda. Vale, esto. Gana mil partidas jugando contra el jugador. Vale. Esto no lo veo... No lo veo... De Dios ahora mismo no hay nada. No lo veo difícil. Vamos a jugar sin más. Vamos a disfrutar... Vamos a disfrutar de una partidilla. Ahora mismo se desbloquea. Después hay 7 victorias. Se desbloquea después de 5 victorias. Vale. Hay un cooperativo. Vamos a probar tu habilidad de contra bot. Vale, contra bot no. Yo quiero ya jugar contra gente, tío. Vamos a... Vamos a sarcear. Vamos a matraquear. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver... Yo probablemente... Probablemente vaya por el platino. Probablemente... Voy a elegir a... Voy a elegir a Thor. Thor. Probablemente vaya por el platino. Para mí han sacado algo tardecillo. Porque podría haber competido contra... Multiversus. Multiverse. Pero... Bueno. Vamos al lío. Vamos a ver qué tal. Primero han conseguido... 8 K.O. Las autodotrucciones dan un punto al otro equipo. Uh. Deja a la mayoría de los enemigos. Vale. Vamos a ver qué tal. Vamos a... Eh. Vale. Ahora mismo son bots. Me pregunto. Vale. Ahora mismo son bots. Me los estoy preguntando seriamente, eh. Vale. Vale, vale. Esta va... Uh. Vale. Vale, perfecto. No, tío. What the fuck? Vale, vale, vale. Cuidado. Estoy la mierda ahora mismo. Vale, cuando uno tira... Cuando uno tira no podemos hacer nada. Voy a coger esto, tío. Vale, perfecto. Vale. Vale. What the fuck? Me revienta? Vale. 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 let's go me pregunto, creo que no son bot pero, y si fueran bot voto por la siguiente ronda vamos a parar aquí guante el valiente, creo que ahí debería haber conseguido un logro porque tenía por encima hecho un KO teniendo por encima de 175% de daño no sé, yo imagino que me lo darán yo imagino que me lo darán cuando termine cuando termine la ronda ¿no? vale perfecto wow chavales, como os revienta esto tiene que morirse ya tío what the fuck no tengo la ulti a punto ahí está la ulti tengo que subir arriba what the fuck no, he tirado la habilidad tío, no me jodas buenísima buenísima uh se muere perfecto no me ha roto la habilidad tío tiene que morirse vale, ha esquivado buena esquiva tío me ha reventado what the fuck vale, vale lo hemos hecho bien vamos tenemos 7-1 ya estaría vale vale, perfecto ya estaría let's go ronda 2 ya estaría, ¿no? 2-0 yo me imagino que ya estaría vota por la siguiente ronda una ronda más chao venga, voy a votar voy a hacer la última porque no sé hasta cuántas rondas si está mejor de 5 no lo sé en principio pues lo dejamos por aquí pero vamos a seguir la verdad que el juego me tengo acceso a la alfa desde hace casi un año te diría yo y mira que no he jugado en plan buah tío me voy a pero ahora que ha salido tío la verdad que me sorprende me sorprende me sorprende la verdad wow, me va nada what the fuck vale, uno reventado perfecto este también te reviento what the fuck ¿qué cojones es esto? ¿qué es esto? hostia que se se hunde el terreno ¿y la people? buah me ha reventado vaya vaya locura tío me ha me ha buah esto tiene que estar ganado si yo creo que ya estaría ojo que al final perdemos con la tontería ¿eh? vale hemos terminado ahora sí al mejor al mejor de 5 entiendo vale victoria hombre el MVP he sido yo yo creo que he reventado a más gente ¿no? no lo sé vamos a ver si ahora nos da algún tipo de trofeo o algo tiempo jugado 600 y pico de experiencia perfecto bonificación por victoria perfecto subida de nivel enfréntate al martillo rasgo menos los golpes finales en la cadena de ataques finales influencia de daño adicional perfecto siguiente ficha de dios dentro de 9 niveles ¿eh? ¿hola? no me han dado ningún mira por ejemplo gana una partida con una vulnerabilidad subida o una 75 esta la he hecho también pero será jugador contra jugador ¿no? infligen 10.000% de daño ¿no están saltando los trofeos? ¿están bugueados? ¿están bugueados? me dan que los trofeos están bugueados me dan que los trofeos pueden estar bugueados tío me dan que los trofeillos pueden estar bugueados no lo sé tocará esperar gente yo la verdad que le seguiré dando porque quiero sacarme el platino y este la verdad que lo veo bastante asequible y entretenido y bueno espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like compartid suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos adiós chau